¡Para que las vintes y las ejes a vener hoy! ¡Porque estamos de fiesta señores! ¡Venga lo nuevo de lo nuevo! ¡Mi chamego! ¡Uno Martínez! ¡Le llenan los éxitos! ¡Toda la banda! ¡Y un campeja! ¡Vamos! ¡Como dice! ¡Lacume de las campanas! ¡Buen sabor! ¡Ajá! ¡Báilalo, báilalo! ¡Sabecito! ¡Esta noche! ¡La libertad de los perros más! ¡Ahí está! ¡Ajá! ¡Oye que sabor! ¡Sueve! ¡Hugo Martínez! ¡Que suene! ¡Baila, famosa! ¡Mi chamego! ¡Hugo Martínez! ¡Dice México por fortuna! ¡Venganos por suerte! ¡Bandudo por tu suelo hasta la muerte! ¡Vengan al Echelín! ¡Hasta el cielo! ¡Hasta allá se va a saludos! ¡A suerte se lumbra! ¡Joder! ¡Vengan los éxitos! ¡Esta noche! ¡Venga para el sol, ya para el rejo, para el pollo! ¡Todo se acasen con esta noche! ¡Oye los tambores! ¡Oye los tambores! ¡Echale el sabor! ¡Echale el sabor! ¡Como dice! ¡Sabe! ¡Tengo Martínez! ¡Esta noche aniversario! ¡Mi compadre! ¡Mario Sanidero! ¡Sabe! ¡Sabecito! ¡Hugo de México salimos! ¡A la Unión Americana llegamos! ¡Youtube nos hicimos! ¡Entre nosotros apoyamos! ¡Y que nos quedan! ¡Mario Sanidero! ¡Sonidero de Nueva York! ¡Marcos en vivo! ¡El gente más gozando! ¡La cámara en cambra! ¡Para Miserio de Ceguino! ¡Fue vecino Miser! ¡La cumbia de la campana! ¡Oye! ¡Oye que el sabor! ¡El Persejado! ¡Bario Sanidero! ¡Esta noche es su cuarto aniversario! ¡Y Marcos en vivo! ¡Marcos en vivo! ¡Para Miserio de Ceguino! ¡Para Miserio de Ceguino! ¡Hasta que lo dejaron salir! ¡El Leyentero! ¡Y se venga para el chico de amarillo! ¡Para el chico de amarillo! ¡Trablito Vergara! ¡Sángale de California! ¡Esto lo dice el chile frito! ¡Lipadie! ¡Toda la bandera de la Cruz! ¡Siempre contigo! ¡Vamos a un ser! ¡Vale! El Poderoso Apocalipsis 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 El Poderoso Apocalipsis